Eh, y hola amigos, soy SinMaster con un nuevo vídeo, si no es mi canal, bienvenidos y si no, también estamos aquí saltando para que la cámara se acerque a mi cara Estamos aquí con Christian de la Roja Eh, ¿qué tal? Toma Ch, quieto, 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 quieto Para El primer capítulo de esta serie lo tendréis en el canal de Christian, os lo dejaré en la descripción ¿Por qué te has hecho una armadura? Yo quiero una armadura, que esté blanda Toma Sí, pantalones, necesito pantalones Jebas, o sea, ¿por qué pone Jebas? Porque es de Jebas ¿Tan difícil le va a poner pantalones? Parece que sí ¿Qué vamos a hacer hoy? Pone de Jebas, no Jebas Tontaco Es verdad ¿Qué más da? Mira, ¿qué vamos a hacer hoy en el capítulo? Pues lo primero voy a hacer una espada de hierro, un pico de hierro Bien Así, así ¿Qué vamos a estar mirando todo el capítulo? Pues al principio vamos a estar mirando un montón de capítulos, sí Va a ser normal Entonces, ¿qué te parece si yo me hago uno de piedra y si veo algún mineral interesante te llamo? No, cógete el hierro que sobra Que también hay más en el horno, lo puedes coger Y toma un regalito precioso Que te estoy atento, no es regalo Uh, huevos Tocateros Gracias, voy a comer Hala, ya he recuperado mi... Chicos, si veis que tengo la distancia renderizada muy corta Es por el lag que me produce Ya sabéis que a mí me produce enseguida mucho lag Y vámonos a la mina Vamos a comer Bueno, todavía no Vamos a esperar un poco más antes de comer No tenemos nada de piedra Así Es que me voy a hacer de roca Para así no gastar el de hierro Sí, hay mucha piedra Pues voy a hacer un pico de piedra para no gastar el de hierro Estoy gastando un bloque de inventario para nada por tener la zada encima Una zada que alguien perdió en el capítulo anterior Adiós Ahí va, no tengo antorchas No cojas, coge madera en todo caso Que haya cogido yo Vale, entonces tú qué haces Te voy a ir mirando el camino Y si encontramos carbón Que vamos a encontrar Hago más antorchas Vale Y entonces dividiremos nuestros caminos Sí, seguramente Uy, casi me pego una hostia Vale, ya me la he pegado ¡No! ¡Mierda! Casi me da el Bomberman A mí me ha dado 3, 14, 19, 28 En honor a Richie Gamer Aquí he encontrado carbón Y yo estoy picando carbón La cual se intentó conectar Y se acuerda hasta el final del episodio Ah, socorro, 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 cúbreme Espera, se me ha petado esto Tengo que cubrir yo entonces Porque ya tengo un cambio de fatal Ya se me ha despetado Oye, si me ayudas a matar a este malito esqueleto Vale Es que acabo de encontrar hierro Ah, me mato, me mato Me mato No cojas mis cosas, eh Vale, demasiado tarde Atrás estoy Ya puedes ir soltando Vale, la espada de hierro No toques a Christian No toques a Christian Espera, que lo mato con la espada de hierro Vale, no Espada de hierro Cuidado, que viene uno por detrás Dame a ver mis cosas, corre Sí, sí Maldito, si, pero ve, dejad de venir Tú vete la no me das Eso Vale La de mi armadura El peco de hierro Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Vale, viene uno Sí Oh no, un creeper, no Un creeper, no Un bomberman, no Vale, creo que ya tengo todo Espera Me faltan mis pantalones Tienes mi... Esto, sí, lo hago todo Cuidado que viene uno por detrás tuya Vale, he cogido cosas, lo siento Al huir Te las dejo por ahí, tirada Ahí Me parece correcto ya Aún me faltan cosas Sí, sí, es verdad Te falta espada de piedra Flecha Y el casquito Cuidado que viene uno por detrás Pero dejad de matarnos de una vez Bien, eh, espera que te las paso Déjalos en el suelo, ahora te las cojo Voy a coger experiencia ¿A qué nivel estás? Al uno solo O me he muerto Yo al tres Se me pasa por defenderte Es que he visto hierro Voy a coger hierro Ah, pero aquí se me falta No, lo tengo todo Cuidado Un bambi Y un creeper Un bomberman No, bomberman No No Cúbreme, cúbreme Que vienen dos, dos, dos Dos Gracias Oh, que aún he equipado ¿En serio? Ahora, y le puedo quitar sus cosas Si la suelta No, no ha soltado nada Maricita Oh, yo quería cosas de cuero Cúbreme, porfa Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme No estás Joder, me van a matar Y ahora te sigo Te sigo Aquí estoy Coño, oro Claro, es lo que estoy picando Cuidado con tantos zombies que hay la leche Mira, mira, mira Yo tengo que usar la paga de hierro Hola Yo no soy el último Madre mía, lo que no está ocurriendo aquí, macho Sí, lo he nunca visto Eh, voy picando carbón Vale, ya lo picas tú Es que Sí, yo te cubro, yo tranquilo Si me llevas una espada Aunque sea una de piedra No tienes No tengo espadas Gracias, señor Yo, por supuesto, tengo dos espadas Pues Armadura, solo tengo pantalocitos Hierro Hierro Mucho hierro Te encanta hierro Ojalá se muevan los creepers Y aparezca hierro Yo, como siempre, montándola Sí, ya lo veo Pero ya lo veo Pues ya lo veo Sí, el único que he escuchado un Creeper Pero no lo veo Yo lo estoy viendo King out Te dejaste uno de lleno No, una araña, no, una araña No, coladas no las tengo, por Dios Se ha ido volando Volando no, a este lado Ya, ya Pero para mí se ha ido volando Te parece bien Y ahora viene otra Con vida, mierda, asqueroso Vale, me han matado ¿En serio? Por un esqueleto Bueno, madre mía ¿Cómo pegan los zombies machos? La madre que pegan el esqueleto Es de noche Es de noche ya Increíble Vale, bajo Pero mete transportas Eh, pon Barra TP Sí Espacio Saint Master Vale, gracias Esta es para recoger mis cosas Básicamente Está cerca de aquí, ¿no? Creo que lo he cogido todo yo Luego te lo doy Sí, vale Pero mientras me des mi espada Ahora Atrae simplemente los flechazos Vamos, que te espalen a ti Que yo mientras cojo el jefe Que te maten, vamos Que te maten Que llegamos a casa de esa manera Si te matan Nos vamos a casa tranquilamente Porque yo me te veo Vale, he matado He matado a un creeper Y a un ¿Cómo se dice? Y a un esqueletón A la vez He provocado al creeper Para que explote Y el esqueleto no muere ¿Estás cerca? Estoy en casa Casi Yo estoy Hay una araña en el techo Maldita araña Pero no puede entrar Porque está llena de madera De distinto A ver, toma 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 ¿Qué hace la araña? ¿Te hiciste un pico de hierro? ¿Eh? No, no O sea, sí ¿Pero qué hace una araña aquí? Soy el único que la he visto, ¿no? Está afuera Pues la he visto entrar No sé de qué manera Te lo juro Bugazo Y después la he visto subir Bugazo Super bug ¿Qué iba a coger? Ah, sí, nada ¿Me haces una espara de hierro? Porque hay hierro de sobra, ¿no? Que va, no hay hierro casi Vale Si hay seis, tío ¿Qué va? No lo trolees, ¿vale? Lo estoy viendo en el horno Mentiras, no hay nada de hierro Lo acabas de quitar Hay oro, como mucho En el horno de abajo, digo Lo acabo de poner No soy tonto, ¿eh? A mí no me troleas ¿A qué no? Me ponte pantalones, coño espérate coño toma gracias ya ves es gracias a mi skin aunque no la puedas ver ya va a ver tu vídeo digo con la cosa esta con la armadura toma no me he dado lo que no quería te he dado todo lo que tenía alrededor menos lo que quería darte espada de hierro como mola la espada de hierro en mi en mi paquete de texturas tío tenemos carbón de sobra hacemos antorchas y bajamos no tenemos carbón de sobra dos quince de carbón más bastante para la obra no pero no para los clientes haríamos muchísimo carbón no 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 pero hoy no entras en casa mira no 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 creo que ha llegado a una cueva o algo ah no oye vos tampoco te quedas en una cueva eh te pesco jaja eh que me has golpeado te voy a matar te he pescado es lo que me pedías no si pero no se sintió un cerdo tío no pica nada aquí eh suerte que he puesto la cámara rápida si cerdo 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 estoy pesqué uno me ha dicho cinco bueno pues eran tres bien como que abierto bien parte uno coño venga tu puedes pecesito pica pues nada tiro pa otro lado que ha pasado eh nada que estoy en una cueva y estoy buscando hierro y he encontrado hierro y un clipper nada si un clipper explotado y no pasó nada he ahorrado picarme uno de los bloques de hierro cuanto amo a los creepers en realidad son buenos en realidad solo quieren contribuir para la sociedad pero todo el mundo los discrimina por explotar es que pobrecitos que pasa los creepers no tienen derecho ya es de día hace rato que es de día es que yo estaba en la cueva y no lo he visto por un mundo con más creepers que si tío que los creepers molan los creepers son el avance de la sociedad moderna si no existen los creepers quien mataría personas entonces no tendríamos dinero y las pensiones se bajarían mucho las pensiones entonces los creepers te matan y ya no hay pensiones ah no tengo un pez nuevo un pez de lobo tengo has pasado por delante mio y me dejó de picar he quitado la cámara rápida si vale ah cuánto llevas no sirven los peces lobo oye el lapislazo no sirve para tinte no? señor Seymus si un pez de lobo no se puede cortar para que me sirve un pez de lobo no me puedo comer hombre a lo mejor porque no tengo hambre ¿tienes hambre? ojo de araña lol ¿tienes hambre? si intenta comerte este pez ¿cuál? ah esto yo no veo que esta podrido eh no ese no a mi no me deja comerlo porque tengo todos los muros llenos vale no 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 mierda ostia menina eres mala persona que no tengo ni idea estoy drogado estoy drogado veo todo de colores y rosas voy a poner chuletas para recuperar mi vida ahí mi mierda tengo medio corazón bueno pues yo creo que vamos a ir cortando por aquí el vídeo ¿no? si si no sé cuánto llevaremos el tiempo si entonces ha quedado corto si entonces ha quedado largo aquí como hay gente de ambos extremos voy a poner esto cosas por plantar los cosos los cosos y para aquí y para acá y para acá y bueno venga amigos esto ha sido todo hasta hoy adios amigos adios hasta luego ¿qué ha pasado? me estoy poniendo muy nervioso ya veneno quedan tres segundos de veneno ¿para qué te comes un ojo de araña? ¿eh? no me he comido el ojo de araña ¿y por qué te has comido para que te diga de veneno? wuh ¿eh? lo del pez globo pero tu ya te lo graba sí tonto 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 ¡Ya está! ¡Vas a morir! Por puto. Vamos, entra en la casa, tío. Que te van a desaparecer las cosas. Ya voy. Si puedo, coño. Yo arputes, ¿eh? ¿Qué es esto? Ven afuera un momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir grabando. Tengo que el momento por ahí pasamos ya, ¿no? ¡Patapult! ¡Te cerraré por la nariz! ¡Ja, ja, ja!